Amadito Oye, se activó la caja de registradora Fragmento J, dímelo D.A. Inés Bien sucia, mami sácala Ella quiere conmigo nada más Se transforma que ella le dice estrella porno Suena lojera que salió del manicón Sucia, mami sácala Ella quiere conmigo nada más Se transforma que ella le dice estrella porno Suena lojera que salió del manicón Sucia, sucia, no contaban con su astucia Lo que ella quiere es que le peguen la pupusia Rusia, andaba con la gata en la lucia Si tú me bailas me la dejas bien suci Andaba con su amiga la Lucy Quería hasta abajo que ella pone la pucie Y mientras me sí pone un poco el perreo No te molestes si yo gano un poco feo Mami, te pusiste en cuatro Olvídate de él que ya tú encontraste gato Te está bailando conmigo el reggaeton Vamos pa' allá que esto sí suena cabrón Bien sucia, mami sácala Ella quiere conmigo nada más Se transforma que ella le dice estrella porno Suena lojera que salió del manicón Sucia, mami sácala Ella quiere conmigo nada más Se transforma que ella le dice estrella porno Suena lojera que salió del manicón Sucia, mami sácala Ella quiere conmigo nada más Se transforma que ella le dice estrella porno Suena lojera que salió del manicón Sucia, mami sácala Sucia, mami sácala Ella quiere conmigo nada más Se transforma que ella le dice estrella porno Suena lojera que salió del manicón Cuatro, cuatro, te pusiste en cuatro 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 Te pusiste en cuatro Moto J Te pusiste en cuatro Te pusiste en cuatro Dímelo DJ y Nancy El Dudaco MX ¡Suscríbete al canal!